Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la llamada ola invisible de la pandemia, en las consecuencias psicológicas que deja la COVID a su paso. Para ello, me acompañan en este estudio María Eugenia Uriburu, psicóloga especialista en psicotraumas y terapias de orientación psicoanalítica. Bienvenida María Eugenia. Muchas gracias Carlos. Ariana Cancio, es psicóloga clínica. Bienvenida. Muchas gracias. Y mi compañero Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca aquí en Francia. Bienvenido Miguel. Muchas gracias Carlos. Las consecuencias psicológicas de la pandemia hoy en Primera Plana. La pandemia ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en la vida de las personas. Durante este tiempo se ha hablado mucho de sus consecuencias sanitarias y económicas, pero ¿qué ocurre con las consecuencias psicosociales? Y hay varios estudios que muestran cómo el estrés y la preocupación influyeron en el comportamiento durante estos, durante los primeros y desconcertantes meses de pandemia. Pero ya, más a largo plazo, algunos comienzan a hablar de la ola invisible de la pandemia, de las consecuencias que en muchas de nuestras mentes deja la COVID. Repasemos algunas portadas antes de abordar el tema. Diario El Humanity. El 40% de los jóvenes trabajadores se encuentran en depresión por la COVID. Revista muy interesante, dedica uno de sus números al impacto psicológico de la COVID, cómo superar la ansiedad, depresión y otras secuelas de la pandemia. En los últimos tiempos hemos podido encontrar varios artículos como este en publicaciones especializadas, como este de la revista Nature, sobre cómo los científicos están usando métodos de data análisis para establecer esa relación entre estrés mental y medidas para luchar contra la pandemia. Bueno, María Eugenia, ¿somos conscientes de esta ola invisible? Incluso, no sé si, ¿qué les parece este término de ola invisible? La ola efectivamente existe. Invisible sí y no, porque depende de las personas. Pero por supuesto que estamos frente a una crisis sanitaria, que tiene también una crisis posible económica y una crisis psicológica individual indeneable. Es decir, indeneable. A lo mejor invisible, le llamamos invisible porque se palpa menos, a lo mejor visualmente no es lo mismo que la sanitaria o que la económica y por eso a lo mejor hay que darle ese adjetivo. No sé si está de acuerdo con este término de ola invisible, Ariadna. Sí, digamos, frente al término invisible me parece que no, porque se siente, está presente. Tal vez justamente la pandemia lo que permite es visibilizar más esta situación de crisis, que la gente se pregunte más. Estamos frente a una revuelta vincular, donde se repiensa sobre los vínculos que se tienen con uno mismo, con los otros, con la familia, con el trabajo. Y hay un movimiento y en ese momento de un evento disruptivo que produce incertidumbre, que genera angustia y frente a lo que no se sabe hay angustia. Miguel. Sí, también decir que frente a la situación por la que vivimos, que seguimos viviendo todavía en este casi dos años, es un mundo y una situación psicológica, económica y política que vamos a vivir y que vamos a descubrir también, porque apenas ahora, ya que se empieza a hablar de estos temas, vamos a descubrir el verdadero impacto que tuvo todas las medidas restrictivas en la sociedad, en Europa, que hubo confinamientos y toques de queda. Y esto yo creo que apenas va a empezar a salir, a emerger y vamos a ver realmente el impacto que tuvo todo esto. Es que a lo mejor es esta la cuestión, a lo mejor no somos conscientes todavía, no tenemos la suficiente atalaya del tiempo para ver de qué tamaño es esta ola invisible, cómo nos ha afectado mentalmente la pandemia. A lo mejor todavía es pronto, ¿no, María Eugenia? Yo creo que estamos ya en un segundo tiempo, por supuesto. El confinamiento fue un evento traumático para todo el mundo, solo que traumático, entre comillas, para algunos más y otros para otros menos. Pero, por supuesto, dependiendo de qué tipo de persona, es decir, cuál era el perfil de cada persona estando en primera, en el frente de la pandemia, siendo los médicos, el personal de salud, por ejemplo, o los periodistas, y el resto de los seres humanos que hemos estado encerrados en nuestras casas o que no podíamos trabajar y que estábamos efectivamente confinados. El tiempo del confinamiento fue un tiempo muy particular, potencialmente traumático, pero efectivamente muy angustiante porque nos presentamos ante lo impensado, lo imposible de pensar que de repente se frene el mundo. Efectivamente es un tiempo muy particular. Luego hay los tiempos del desconfinamiento y los tiempos que han permitido seguidos las otras olas y los otros confinamientos han generado movimientos diferentes. En este momento estamos aún en este confinamiento posible, quinta ola, son momentos de post-trauma, que podríamos decir, donde se resignifican las cosas de otra manera. Ariadna, ¿cómo ve usted las fases, estos tiempos de los que nos está hablando María Eugenia? Estamos frente a una encrucijada que nos pone entre adaptarnos a esta situación o iniciar una nueva vida para lo que se necesita, recursos de mayor plasticidad, una mayor flexibilidad, repensar la situación de lo mismo y tomar, ser agente de su propia realidad. Como decíamos, hay que tomar decisiones. Si uno continúa haciendo lo que hacía antes de la pandemia, se encuentra con una realidad donde uno no puede salir de su casa. Y me parece que este primer momento de la pandemia, del confinamiento, del encierro, donde se toman medidas de distancia social, donde la comunicación con el otro o el encuentro con el otro se da de una manera virtual y nos hace repensarnos desde el trabajo, donde había impensable justamente desde hacer teletrabajo, desde una consulta psicológica, donde durante largo tiempo se pensó que tenía que ser en el consultorio, en persona, en el cuerpo a cuerpo y nos encontramos con que eso ya no es más posible. Entonces hay una nueva propuesta. Y eso afecta colectivamente porque no es solamente ciertas personas que están con estas imposibilidades, sino que se encuentra el mundo entero en un cambio. Miguel. Sí, también a mí me gustaría hacer mucho énfasis, por ejemplo, con el mundo estudiantil, los universitarios sobre todo, que al inicio, cuando empezaron las medidas restrictivas, por lo menos en Europa y una parte del mundo, hay que decirlo, hay una generación que iba a empezar a estudiar, que perdieron lo más importante, que es su primer año de cursos. No conocieron absolutamente a su generación al inicio de sus estudios. Todo era por videoconferencia. Y del otro lado también, los alumnos, los estudiantes que ya estaban finalizando sus cursos, que quedaron totalmente perdidos porque iban a entrar a un mercado laboral que fue inexistente y que sigue todavía siendo inexistente. Entonces están todavía bajo esas medidas y los estudiantes que inician o que terminaron su universidad se encuentran, me atrevería a decir, no sé si están de acuerdo un poco, como una generación un poco perdida bajo estas medidas que se dieron. Esto que comenta además mi compañero Miguel es muy interesante porque imaginamos que hay colectivos que han sufrido una carga mental y les pregunto a las psicólogas mayor durante la pandemia. Estoy pensando, por ejemplo, en el personal sanitario, pero también en las mujeres, que han tenido que soportar una mayor carga. Suele pasar que siempre en la vida con las mujeres, pero en tiempos de pandemia todavía más, ¿no, María Eugenia? Sí, efectivamente. Las poblaciones particularmente vulnerables y lamentablemente, sí, las mujeres encontrándose no solamente con la dificultad del trabajo a distancia o con el directamente sin trabajar a distancia y estar directamente trabajando con los chicos, ocuparse de la escolaridad. Claro, en general, quien ha tenido más personas a su cargo, es decir, las mujeres, los cuidadores de ancianos, el personal sanitario, es decir, hay gente que ha tenido una responsabilidad en tiempos de pandemia de varias personas. Imaginamos que esa carga mental tiene que salir en algún momento. Efectivamente, carga mental de no contaminar, de poder organizar las compras, la comida, de pasar el mensaje, de educar, de acompañar a la ansiedad que esto genera, a todo el mundo, a toda la familia. Y, por supuesto, en el caso de extremo, donde hay además violencia también, que es violencia doméstica, donde se vio que el encerro aumentó, por supuesto, a estos casos. Sí, sí, sí. O sea, el agotamiento mental que hoy en día, que desde hace dos años vive el personal sanitario, los cambios de paradigma, la falta de acompañamiento por ahí a niveles de las medidas políticas en sanidad, el desborde que hubo y el afrontar nuevas maneras de hacer frente a esto. Y, sobre todo, también como las mujeres en las casas donde hay violencia doméstica, una mujer que antes tenía como un momento de tranquilidad cuando esta persona con parte de la habitación no estaba, ahora estar todo el día, son las personas más vulnerables. Y a todo esto, la pandemia vuelve a Europa especialmente. Europa es, de nuevo, el epicentro. Yo creo que, claro, la incertidumbre de no ver la luz al final del túnel es una cosa que puede agobiar mucho al ser humano. Ahora hay países, de nuevo, que vuelven incluso a confinar. Lo estamos viendo en Austria, en Países Bajos. Es verdad que en Francia todavía las restricciones son más ligeras. Lo acaba de anunciar esta semana, misma semana, el gobierno de Emmanuel Macron. Pero, de nuevo, Europa en el punto de mira. Miguel. Sí, y también a mí me gustaría acompañar lo que está diciendo. Sobre todo que hay muchas medidas totalmente contradictorias. Entonces, por ejemplo, con el regreso con el tema de salud, la tensión que se está viviendo en el sector médico y que, por ejemplo, en Francia, que ahora se impuso a partir de septiembre, que el personal médico que no esté vacunado no va a trabajar. Ni siquiera va a estar, no que lo van a correr, simplemente no va a trabajar. A eso hay que agregarle esa carga laboral y psicológica a los hospitales que se han quedado sin personal. Porque, bueno, si la gente decide no vacunarse, bueno, vamos a decir, es su libertad. Pero, bueno, imponer medidas de ese tipo aumenta mucho la carga psicológica. Les quiero preguntar a la psicóloga sobre la duración. ¿Es posible determinar de una forma más o menos confiada si los efectos eran transitorios, contingentes, o si se configuraran secuelas psicológicas adversas a largo plazo? ¿Se pueden establecer los plazos que pueden tener estos efectos de la pandemia? Lo que podemos estar seguros es que hay que crear una nueva normalidad. Ya no es, el mundo ya no es como era antes. Entonces, efectivamente, la diferencia entre las personas que han podido resignificar este trauma, volver a encontrar sentido, volver a aproximarse, sobrevivir, adaptarse, en cierta medida, no me gusta ese término, pero, bueno, las personas que son menos vulnerables y que han podido resignificar este evento de otra manera, se encontrarán quizás en menos dificultad. De todas maneras, como es una normalidad nueva que hay que crear, no sabemos si es la quinta ola, la última, sabemos que esto puede durar cinco horas más, diez años, veinte años, no sabemos. El mundo cambió, las consecuencias serán a largo plazo, efectivamente. Vamos a hacer en este momento una breve pausa y enseguida continuamos hablando de esta ola invisible de las consecuencias psicológicas de la COVID aquí en Primera Plana. Nuestros equipos recogen los testimonios de los que viven la noticia. Una mirada diferente a la actualidad. Videos que no verá en ningún otro sitio. Los observadores en France24 y France24.com France24.com está disponible en cuatro idiomas. Artículos, reportajes, noticias internacionales continuamente. Todas nuestras emisiones para ver de nuevo. Y el canal en directo, 24 horas, los siete días. Intuitivo, rápido y en cuatro lenguas. France24.com Liberté, egalité, actualité. Continuamos en Primera Plana esta semana hablando de la llamada ola invisible, de las consecuencias psicológicas que nos deja la pandemia. Lo hacemos con dos psicólogas, María Eugenia Uriburu y Ariadna Cancio. Y se incorpora a esta mesa Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Bueno, Ricardo, de nuevo Europa se convierte en estos momentos en el centro de la pandemia y algunos países como Austria o Países Bajos vuelven a fuertes restricciones. No sé si podemos hacer en este punto un breve apoyo periodístico para explicar hasta qué punto los antivacunas tienen la responsabilidad de estas nuevas restricciones en Europa. Claro, el problema es que los antivacunas, a pesar de no ser numerosos en Europa Occidental, tienen un peso político, en particular en Francia. Nos acercamos a la campaña presidencial y yo pienso que Francia o Macron va a limitar las restricciones, va a tratar de no ir tan lejos justamente para no molestar a ese electorado que tiene un peso. Entonces hay un peso político en no molestar a estos sectores y creo que eso está jugando en ciertos países para que las medidas tarden en ser impuestas. Finalmente las medidas tendrán que tomarse tarde o temprano y yo creo que Austria las tomó temprano, las tomó radicales y finalmente los otros países terminarán por hacerlo. Pero fíjense que cuando creíamos que no íbamos a volver a confinamientos, a toques de queda y de repente de nuevo Europa en el centro del huracán y de nuevo ese tipo de medidas cuando nos creamos que la vacuna nos iba a proteger de ello. Claro, creo que el gran problema de comunicación de los gobiernos de Europa y del mundo es no saber decir no sabemos, vamos a ver. Es decir, afirmar que la vacuna nos iba a permitir regresar a la vida normal cuando realmente todavía no sabíamos cuánto duraría la inmunidad. Fue irresponsable y justamente le da más argumentos a las personas que están contra la vacunación o los certificados sanitarios. María Eugenia, esta pesadilla que estamos describiendo sin final, es decir, volver a hablar de Europa como epicentro, volver a hablar de confinamiento, esa situación de infertidumbre, no poder establecer fecha fin a la pandemia, esto me imagino que mentalmente es lo más duro que tenemos que aguantar los ciudadanos, no poder decir, esta es la fecha. Efectivamente, para el aparato psíquico... Funcionamos con fechas, claro, la mente humana. Y esto, esta situación de incertidumbre sin poder poner un final, debe ser tremendo, ¿no? Sí, efectivamente, no es fácil no poder saber exactamente si lo que uno proyecta, si lo que la persona piensa que puede hacer o que desea hacer, va a ser posible. Afecta, por supuesto, la organización del tiempo libre, de las vacaciones, del deporte, afecta, digamos, muchos detalles de la vida cotidiana. Y la incertidumbre es, sí, fuente de, digamos, de mucha ansiedad, depresión, cansancio. Les quiero preguntar a todos, Ariadna, Ricardo, María Eugenia, ¿esta pandemia puede marcar un antes y un después en la posición que la salud mental ocupa en la sociedad? Es decir, ¿hemos desestereotipado ir a terapia gracias a la pandemia? Podemos pensar que esto marca un antes y un después. Me parece que también es cultural, viniendo de Argentina, donde la psicología tiene peso fuerte desde hace muchísimos años, donde el acceso a la salud mental es gratuito. Entonces, lo que permite que cualquier persona de cualquier estrato social pueda tener acceso a la salud mental. Me parece que es necesario implementar políticas de salud mental en Europa y en otros lugares del mundo donde el acceso sea posible y que ese acceso va a permitir que todo el mundo pueda ir, que ya no sea una cuestión de recursos, porque finalmente cuando empezamos terapia nos damos cuenta que hace bien hablar, que es necesario ese espacio. En ese sentido, precisamente, que estaba comentando Ariadna, Francia reembolsará, creo que recordar, entre 30 y 40 euros por consultas psicológicas. ¿Es una respuesta política adecuada, tras las alertas lanzadas por los profesionales en los últimos meses por la degradación de la salud mental, este tipo de propuestas? Es decir, que los gobiernos vayan acompañando, independientemente del signo ideológico que puedan tener, que vayan acompañando esto, ¿es algo bueno que nos puede dejar la pandemia? Podemos pensarlo como un punto positivo, que empieza a moverse algo. No me parece que la manera en la que está establecido en este momento, o esta propuesta, donde la psicología depende de un discurso médico hegemónico, pero me parece una puerta de entrada para empezar la conversación. Pero hoy en día, tener que pasar primero por el médico tratante, para que él decida que se den 10 sesiones de psicología, luego encontrar un psicólogo, y luego volver al médico tratante para que decida otra vez, me parece que es, con ya las restricciones, ¿no? Y con las contrariedades que hay de empezar terapia, hacer todo esto en movimiento, me parece que hay que dar un poco más de lugar al psicólogo. Ricardo. Yo creo que hay un punto importante que no hemos abordado aún, y es la ruptura social entre las personas que están por la vacuna, y los controles, y los que están contra, que yo creo que también, incluso a nivel familiar, incluso a nivel de amigos, en una situación... ¿Quién no lo ha sufrido, lo que está diciendo Ricardo? En una situación en la que quisiéramos renovar después de los meses de confinamiento y toques de queda, los lazos sociales, nos encontramos con que muchas veces ya va a haber un conflicto, que además es cada vez más radical, porque pues de los dos lados hay cada vez menos tolerancia hacia el otro, los vacunados dicen, por culpa de los no vacunados, vamos a tener nuevas restricciones, los no vacunados dicen, las nuevas restricciones prueban que la vacuna no está funcionando. Entonces, ya estamos en una situación difícil del lazo social, y eso agrava la situación. Bueno, Eugenia, ¿cómo ve la fractura de la que está hablando Ricardo? Que yo creo que todos lo hemos experimentado, que más quien menos ha tenido en su entorno una persona con la que no se ha podido entender en un debate tan íntimo como que al final del debate están las cuestiones o valores como puede ser el egoísmo o la solidaridad. Sí, efectivamente, es como encontrarse de repente con que la mayoría de las personas juegan el juego propuesto para poder protegerse, para poder cuidarse, porque es también bastante duro entender y aceptar que efectivamente no se puede besar más al otro, no se lo puede tocar, hay que ponerse una máscara, y luego pasamos a la vacuna, y así seguimos cambiando y adaptándonos a la situación. Es difícil, de repente, como sentir que la otra persona, la que no respeta, que no se pone la máscara, o que no se quiere vacunar, dice, este tablero no me sirve, yo no quiero jugar. Entonces, es bastante destabilizador para la persona que dice, bueno, yo sigo las reglas, se supone que esto me va a proteger, se supone que esto me va a ayudar, y de repente encontrar un discurso diferente de este punto de vista genera conflictos, efectivamente, pero creo que... Ariadna. Sí, sobre todo se genera una grieta a nivel familiar, uno viene en las fiestas, uno piensa ahora con quién se va a encontrar en la familia y cuál va a ser el debate, ¿no? Entonces me parece que hay que tomar un poco de responsabilidad cada uno y frenar esta pandemia, esto lo frenamos entre todos, siguiendo los gestos barreras, apostando a un bienestar general. Lo que pasa es que es verdad que Ricardo hablaba de esos lazos, de restablecer esos lazos, pero claro, esos lazos, cuando hay un conflicto en dos posiciones distintas, ¿significa hacer tabú del tema en esa cena familiar para poder cenar? Sí. Eso es lo complicado, ¿no? ¿Se hace tabú para resolver? Pues creo que no sé si se puede seguir haciendo tabú y no creo que la gente esté en realidad con la mentalidad, es decir, la gente en las dos posiciones habla y bueno, efectivamente ahora con las fiestas de diciembre en todas partes, creo que va a continuar muchos conflictos y eso agrava precisamente todo este problema, esa ola invisible de problemas psicológicos, de problemas de relaciones sociales, porque incluso gente que no se es cercana y que puede ser un apoyo en un momento de incertidumbre económica, social, de salud, pues no va a estar ahí porque estamos en desacuerdo sobre un punto fundamental. ¿En qué media creen que ha influido la cantidad de información, de noticias diarias basadas sobre la pandemia e impactos que hemos recibido a diario a nuestra salud mental? María Eugenia, porque el tiempo que hemos ocupado cerebralmente con este, yo creo que esto debe ser tremendo. Efectivamente. Y los impactos, a cada paso, a cada minuto. Efectivamente, había mucha ansiedad al principio, todo el mundo necesitaba información, la inestabilidad fue general, los políticos mismos no sabían, frente a este virus desconocido, cómo reaccionar, qué medidas tomar, qué proponer a la gente, y la necesidad de imágenes, de información, de cuántos datos fue muy fuerte, hubo muchos abusos, porque hubo un montón de datos y estudios que nos dimos cuenta que al final el plástico o el metal aguantaba más, aguantaba menos el virus, que teníamos que dejar las bananas o las naranjas cinco horas en el freezer. En fin, cada uno ha ido adaptándose a esta situación y el hecho de muchas personas tomar la iniciativa, de distanciarse, de leer cada vez menos, de estar siguiendo menos los números, esto ha sido esto que decía, la posibilidad de adaptarse, la posibilidad de encontrar un equilibrio. de encontrar un equilibrio. Ariadna. Sí, justamente, me parece que la virtualidad que generó, o sea, lo que empuja ahora es a pensar este espacio y a cuidarlo, ¿no? El espacio virtual, la comunicación, las noticias, a tomar una distancia y pensarlo como un espacio más constructivo y no simplemente la impulsibilidad de discutir con el otro o leer noticias, esta sobredosis de información, ¿no? Que puede ser tan dañino cuando esta información es falsa. Ricardo, ¿qué es usted? Incluso cuando la información es verdadera, es realmente un bombardeo. Yo recuerdo durante el primer confinamiento todo el tiempo estar mirando el número de casos en cada país, y claro, eso agrega a la inestabilidad, a la imposibilidad de proyectarse y como lo hemos venido diciendo, cada vez que pensamos que ya, que pasó la pandemia, que con la vacuna empieza de nuevo, entonces sería sano desconectarse, pero también es necesario estar informado de lo que está pasando. Claro, es lo complicado del equilibrio, ¿no? Me gustaría preguntarles, no sé si alguna de las psicólogas me puede responder, desde un punto de vista científico, ¿cómo se están estudiando las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental? ¿Se requieren complejos diseños de investigación, de observación? ¿Ariana o María Eugenia? No sé si les pillo. A ver, hay muchísimos estudios que se pueden realizar en el 2020, hubo un boom de estudios. La cuestión, como todo estudio, predicción o ciencia en psicología, es que intenta predecir la conducta, pero de pronto puede aparecer otra cosa nueva, una contingencia, y cambia todo, y toda esta teoría y predicción se cae. Entonces, parece que tiene que ver mucho con la historia personal de cada uno, con lo histórico del contexto, en el momento, y con los recursos con los que cuenta una persona para afrontar. Podemos pensar en muchísimos efectos o secuelas, pero no las vamos a saber hasta dentro de unos años cuando podamos corroborarlos, ¿no? Las nuevas generaciones. Lo que no sé si podemos estar de acuerdo es que hemos desestereotipado el hecho de ir a terapia gracias a la pandemia. Ricardo. No sé si fue gracias a la pandemia. Yo creo que ya había un proceso, como de asumir que la gente necesita pensar en su salud mental, necesita ser escuchada en un marco profesional, y creo que la pandemia, pues, efectivamente, aceleró un poco en un momento, como que por una vez estábamos todos en el mismo barco, todos estábamos angustiados, estresados con miedo al futuro, y pues había que admitir que necesitábamos ayuda. Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa sobre la ola psicológica de la pandemia. Mario Eugenia, Uriburu, Ariadna Cancio, Ricardo Abdalá, y mi compañero Miguel Martínez, que estuvo en la primera parte del programa. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana, quien en primera plana. Gracias.